¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Primera Cita Edición Electoral para conocer a sus candidatos así, a nivel personal también a mí esa parte me encanta, pero la más importante también es a nivel político ¿Cuáles son sus propuestas en estas elecciones anticipadas? El rumbo del país que tanto necesita un cambio, así que les recuerdo que tienen que suscribirse y ser parte de nuestras membresías la de Ingobernables 9.99 al mes y la de Primera Cita 5.99 al mes para que nos ayude a poder continuar, seguir haciendo estos contenidos para ustedes, así que ya le presento a mi invitado, que lo conozco desde hace tiempo y tiene unas propuestas interesantes Galo Cabanilla está con nosotros un hombre de muchísima trayectoria también, de muchísimo liderazgo por lo que estaba investigando por ahí, antes de una Primera Cita uno tiene que entrevistar y tiene que buscar a ver toda la información, ¿cómo está Galo? Muy buenas, Alondra Muchísimas gracias por la invitación muy contento de estar acá contigo Usted es candidato asambleísta por la Alianza Claro que se puede 217-20, ¿verdad? Exactamente Por el Distrito 1 Por el Distrito 1, exactamente Perfecto Oiga Galo Nada, ¿cómo empezamos? Porque tiene una trayectoria Primero saber que vivió muchísimos años en el sur de la ciudad, ¿verdad? Sí, efectivamente esa es la razón por la que escojo el Distrito 1 Ya, a ver Porque mis padres alquilaron primero pues su primera casa exactamente en Argentina y Tulcán Ya Que queda en el sur de Guayaquil Claro Y de ahí, a los 5 años mi padre pues se endeuda con lo que era en ese momento el banco de la vivienda y compra la casa en la ciudad de las Acacias Ah, las Acacias Entonces nosotros terminamos viviendo en las Acacias hasta cuando ya fallecieron ellos y todo lo demás Wow Y estamos hablando de casi 30 años Y esta ciudad de las Acacias es lindísima O sea, lo que yo recuerdo ahora es un barrio de lo más bonito ¿no? En el sur Es un barrio muy bonito un barrio muy familiar Sí Un barrio muy Bueno, ahí crecimos pues generaciones de amigos y de personas Sí Hoy algunos son profesionales otros tienen otras actividades pero nunca dejé de votar en ese distrito O sea, nunca me cambié ¿no? A pesar de que me cambié del barrio evidentemente pues uno ya va evolucionando Claro Pues deja la casa de sus padres etcétera Pero nunca y toda la vida voté ahí y tenía la idea de que en algún momento Claro iba a hacer algo acá ¿Dónde específicamente vota? ¿En qué colegio? En este momento en el Colegio La Inmaculada votó Y justo en ese colegio pues se graduó mi hermana así que ¿Tiene una hermana más? ¿Tiene más hermanos o solo ella? No, tengo una hermana Una hermana Una hermana ¿Y qué tal fue vivir en ese barrio y sobre todo en esos tiempos? Porque todo uno va cambiando y la historia va cambiando y los barrios van cambiando muchísimo y no me imagino o no sé cómo sería vivir allá en el sur en esos tiempos Muy tranquilo Sí Muy tranquilo en realidad creo que había la posibilidad de que uno uno jugara en los parques Verdad, eso Yo llegaba en el bus me acuerdo tanto con la ropa con la digamos el día lunes siempre en el San José Lasalle en el colegio que yo estudiaba te exigían ir con ternos entonces uno llegaba pues con yo llegaba con el saco acá con la camisa afuera con la corba acá entonces pero había esa tranquilidad ¿no? Había esa esa paz nunca es que pues no ha habido a veces problemas de inseguridad pero no era como hoy no era no era ese estado de estrés que viven las personas y que es realmente lo preocupante y ya ese estrés ya no es solamente en el Distrito 1 más allá de que hay otros sectores que son realmente peligrosos ahora ese estrés es en todo Guayaquil en todo el país y por ejemplo ahora si usted va y recorre de nuevo las canchas el parque donde estuvo si ve que hay muchas menos personas ahí como que adueñándose del espacio público y antes había más barrio antes había más calle ¿no? Claro por ejemplo yo me acuerdo que a mi hija yo le enseñaba a andar en bicicleta en el parque claro el parque antes no era cerrado ahora los parques son cerrados la gente ya busca busca espacios que ya no son los abiertos a veces veo que la gente sale pasea va a los moles pero siempre con ese sentimiento de ir a hacer algo y regresarse a su casa y como con angustia también y como con angustia que feo pero eso es en todos lados en todos lados y yo creo que se ha perdido también esa noción de vecinos de salir un momentito que se yo a las 5 o 6 de la tarde a la calle hablar con el vecino tomarse alguna cosita agua, jugo lo que sea en el portal esa cosa tan linda en la despensa había una despensa hacia la vuelta de mi casa me acuerdo y ahí nos reuníamos los amigos a conversar y me acuerdo que mi papá con los vecinos que eran pues digamos contemporáneos con él habían hecho un grupo y se llamaban los terribles y la gente jugaba pelota y la gente digamos en las canchas y todo lo demás te conocías con la gente de las diferentes de los diferentes bloques aunque ahí eran pues a 7, a 6, a 5, a 4 o la gente patinaba también mucho en esa época en esa época la gente comenzó a patinar bastante también había un centro comercial que te permitía patinar ahí no pues si te doy nombres de la gente que estaba por ahí tú te vas a quedar extrañadísimo no pues dime dime bueno uno de los grandes patinadores que le encantaba patinar que era además vecino mío vivía al lado mío es Audi ¿en serio? uf un súper patinador le encantaba patinar lo voy a anotar para cuando llegue a la primera sección anotarlo cuando lo veas claro claro otro otro que era era en cambio pelotero y que le gustaba andar por digamos es Mauricio y Casas que lo tienes que conocer ¿en serio? sí mira tú claro vecinos del barrio y digamos digamos nos conocemos desde niños pero te digo esas eran las cosas que nosotros hacíamos claro en la noche siempre había que andar con más cuidado pero por ejemplo ahí era el tema también de la iglesia ¿no? había un una religiosidad mucho más acentuada claro quizás a veces hasta exagerada en algunos aspectos ¿no? pero pero creo que eso también generaba una muy buena comunidad y y esa comunidad es la que es la que te permitía irte formando cada uno lo suyo a su manera digamos con libertad pero formando estaba investigando un poco y usted decía su mamá era profesora si no me equivoco educadora ¿verdad? y su papá trabajaba en la empresa eléctrica ¿y cómo era también para ellos la posibilidad de criarlos ustedes dos? ¿era difícil y qué hacían? ¿cómo se mantenían? bueno mi mamá era licenciada en educación ¿no? y ella empezó trabajando en la biblioteca del colegio Aguirre Abate y ahí hay una anécdota un día me perdí y yo en la biblioteca me quedé encerrado en la biblioteca o sea era pequeño me quedé encerrado y mi mamá quería decirle algo y de ahí y de ahí ella ella trabajó en el colegio Camilo Destruje que queda en la octava y Argentina ¿no? era profesora y la verdad que tenía una gran vocación por eso una gran vocación mi papá pues trabaja en la empresa eléctrica era oficinista etcétera tuvo algunos cargos ahí pero mi mamá siempre y admiré mucho de ella esa independencia que quería tener ya porque mi papá muchas veces le insinuó que deje de trabajar y ella le decía no imposible inclusive como pues los sueldos eran pues limitados un sueldo de un profesor de de colegio fiscal antes era muy bajo terrible y el de mi papá pues también era un sueldo pues digamos no era alto entonces mi mamá cogía y se iba digamos como trabajaba la media jornada antes eran los los profesores trabajaban su media jornada ella salía de ahí y se iba a la bahía en la bahía compraba cositas que le decían las compañeras o lo que sea y se las vendía entonces ella hacía un extra y para no tener que pedirle a mi papá para que mi papá no le diga nada de que deje de dar clases y para seguir ella siempre haciendo lo suyo y ser independiente esto lo hizo siempre y era algo que le gustaba yo la verdad que no no comprendía mucho esa vocación de comerciante y de educadora y de educadora pero le salía bien le salía bien y bueno yo estudié becado realmente en el colegio San José de la Salle un colegio que en esos tiempos pues era bueno bueno sigue siendo un colegio importante pero evidentemente los recursos no daban pues para cubrirlo pero estudié becado gracias al comité de empresa de la empresa eléctrica y eso pues me permitió realmente salir adelante y tener otras expectativas bueno Rafael es siete años mayor que yo y pues yo si lo veía a Rafael en el tema este de los scouts claro él estaba en el asunto de los scouts y yo estaba en la bueno estaba pequeño todavía pues en sexto grado o primer año algo así y ahí fue donde empezó la natación en el colegio no realmente la natación es desde pequeño a mí me ponen a hacer natación desde los cinco o seis años en el club emelé en el club emelé en el club es por emelé es decir esa era una piscina bueno pero ese era también un beneficio que había para los trabajadores de la empresa eléctrica porque ellos tenían una piscina donde guardaban me acuerdo el agua de las turbinas ¿no? o mejor dicho tenían la piscina que era un reservorio de agua lógicamente tenían cloro todo lo demás pero a veces cuando las turbinas no sé necesitaban fuerza lo que sea pues enseguida vaciaban esa piscina luego tenían que poner más agua pero bueno y así a veces no entrenábamos pero yo entrenaba ahí y entrené hasta los 15 años y todo con un tema del colegio y la verdad que la natación me parece un deporte espectacular 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 no es un de hecho es un deporte que todavía lo practico porque bueno a mis 52 años yo prefiero ese deporte a tener algún deporte que tenga impacto cosas así impacto exactamente a mí la natación me gusta mucho yo intenté aprender a nadar si sé algo por lo menos dos o tres metros avanzo pero ahí al cuarto ya no me pregunte pero empecé y como parece que el cloro me daba mucha alergia entonces pasaba estornudando puede ser el cloro es un problema claro pero que buen ejercicio los doctores dicen que es el ejercicio más completo es muy completo es muy completo realmente y la natación digamos para mí fue toda una una enseñanza porque fue una forma de vida porque yo salía del colegio iba a estudiar inglés creo que tenía de 4 a 5 inglés en la Benedict y a las 5 iba a la natación y eso era todos los días pero siempre entonces estuviste estudiando todo el tiempo o sea estudiabas inglés después natación mi mamá no me dejaba en par era tan terrible que para librarse de mí creo que me tenía pero pero realmente yo se lo agradezco porque porque es parte de lo que uno uno va o sea es parte de la formación integral que uno tiene y eso si le sumas al colegio el colegio por ejemplo hoy en día comparando con los colegios de hoy con la formación de los chicos que tienen hoy y te lo digo pues por lo que yo estoy en el tema universitario y veo los chicos como van yo la verdad que tuve mucha suerte porque en el colegio San José en esa época los hermanos cristianos eran eran generalmente eran extranjeros la verdad es así había unos cuantos nacionales pero era gente muy preparada eran doctores en teología me acuerdo doctores en digamos que tenían preparación en las mejores universidades y te enseñaban filosofía te enseñaban mucha lógica y te formaban realmente tu tu cerebro o sea te ayudaban a pensar a razonar a y era una formación mucho más profunda y esa diferencia y eso creo que marca una diferencia en la capacidad que tú tienes para entender o para inclusive razonar mejor en la vida claro totalmente totalmente porque yo creo que y bueno se me quedan algunas cosas que al final le preguntaré por eso de que era terrible cuando es chiquito pero vamos a la parte de la educación porque claro su mamá es educadora pero yo lo conozco a usted también como educador y también al frente de una universidad y también al frente de querer tener las carreras y de que los estudiantes también aprendan creo que su mamá insistió bien en que en que tuviera un futuro y tal vez hasta le está siguiendo le ha seguido los pasos así es sin querer queriendo por ahí pero que tan importante es la educación sobre todo en esta nueva generación pero no una educación de que simplemente aprender a hacer matemáticas o aprender a hacer una oración sino esto que usted me acaba de decir o sea aprender a filosofar incluso aprender a discernir analizar todo esto que tan importante es que Alondra ya la educación ha cambiado ha cambiado en el mundo y eso y esos modelos educativos que tenemos aquí de ser memorista eso ya no sirve claro por eso es que te hacía énfasis en esta capacidad de razonar en esta capacidad de establecer estos modelos inclusive de razonamiento de análisis como tú bien mencionas y por qué te digo esto porque de qué te sirve a ti saberte de memoria mil cosas si tú tienes aquí el chat GPT tú le preguntas ni siquiera tienes que escribir ah se puede ahora preguntar claro tú tienes el chat GPT tú lo bajas es una aplicación y le preguntas cualquier cosa o le pides que te haga un editorial exacto entonces cuando hay ya esta tecnología en donde tú tienes información a la mano que va más allá del Google bueno el Google es otro tú le preguntas a Google lo que sea y te lo dice de hecho todos consultamos en Google hasta el comercio ha cambiado tú ahora ya no vas al centro comercial a buscar te quieres comprar un pantalón de baño ya no vas al centro comercial a buscar tú te pones a buscar en Instagram o preguntas a Google que marcas hay en donde están y todo lo demás cierto y lo buscas después en la red entonces cuando tú tienes eso y eso es lo que yo veo que no se comprende y bueno yo soy respetuoso pero los modelos educativos han cambiado sí totalmente hoy por hoy por ejemplo es fundamental la programación ya incluso en tu en tu profesión que es la de periodista o en la profesión del señor que es camarógrafo o en la profesión de un médico ¿por qué? porque lo más importante ahorita es que tú le sepas dar instrucciones a la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial te dé la respuesta que necesitas y con esa respuesta tú analizas y profundizas y ejecutas pero programación es así códigos y esas cosas exactamente ay no Galo no yo sé que es durísimo yo tampoco yo tampoco soy experto por si acaso lo que lo único es que bueno dentro de dentro de la formación que tuve en la en la en el colegio en esa época había físico matemático había mucha intención de digamos a mí me interesaba mucho el tema de las matemáticas la física entonces bueno me metí a estudiar mucho eso y un poco entiendo el tema pero pero te digo algo o sea hoy por hoy esto de ser memorista cuando alguien te dice a ver usted se sabe tal cosa tal cosa sí y que no y que en los colegios siempre bueno de hecho en algunos todavía es así exacto entonces te dice ¿por qué no te lo aprendiste? yo me acuerdo que tenía amigas que eran así mira pasaban así todo el tiempo aprendiendo ese memorismo a mí nunca me pasó eso porque yo me aprendía de memoria como por ejemplo cosas de matemáticas que yo soy pero cero a la izquierda creo que fue lo que más aprendí que el cero a la izquierda no sirve para nada y yo para matemáticas no cero a la izquierda pero pero jamás pude aprenderme algo de memoria porque por ejemplo eso no determina si eres bueno o no así es te pusiste nervioso y no te acordaste de nada entonces ya tienes cero entonces o sea aprenderse de memoria es atender al profesor pero yo todavía siento que todavía en las clases y ahora en los colegios siguen diciendo a los estudiantes que tienen que aprenderse las cosas de memoria y eso ese modelo está absolutamente caduco hay otros temas hay otros temas que tienen que ver directamente con el razonamiento con el análisis lo importante es que el alumno el estudiante dependiendo de la materia entienda qué es lo que va a hacer entonces este tema memorista es un modelo caduco exacto y si quieres medir a una persona por si se sabe de memoria algo realmente te quedaste en el ciclo pasado entonces la programación es lo que hay que aprender o sea es clave es por hoy y los idiomas asuma idioma programación ah sí 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 o sea básico el inglés el inglés básico el inglés sí un idioma un idioma bueno sabes por qué me gusta es un idioma que me encanta a mí aunque no lo no lo hablo ni nada por el estilo más allá de bonjour y bonsoir pero pero te digo el francés me parece sumamente espectacular pero es muy importante claro es muy importante los idiomas es muy importante la programación es muy importante el análisis el razonamiento ese tema de saberse de memoria las cosas ya fue ya fue es caduco no importa porque tú tienes para consultar o sea no necesitas saberte de memoria nada y usted como profesor por ejemplo qué le dice a los estudiantes si hay algo usted profesor de qué qué clases bueno yo doy macroeconomía microeconomía ese tipo de de materias más claro pero aún ahí pero aún ahí aún ahí lo que pasa es que es que viene lo mismo no a ver el libro de Samuelson o de cualquier autor ok entonces el capítulo es este apréndase esto y en el examen le tomas la fórmula tal claro no 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 es así porque además la economía es una ciencia social claro exacto es una ciencia social entonces si es verdad que hay que conocer la interacción de las variables y por qué funcionan para poder entender las políticas sí pero la política que tú aplicas en los Estados Unidos que es donde este señor escribió el libro ajá no es lo mismo que tú aplicas aquí en Ecuador Ecuador tiene una realidad distinta entonces ahí es cuando Ecuador por ejemplo desde mi punto de vista se ha quedado en un modelo caduco en el que tiene que vivir del petróleo claro hay dos cosas que te dicen el petróleo sí y la deuda sí y en Ecuador sólo hablas de eso ajá se puede vivir de otra cosa que no sea el petróleo pero lógico ajá están las energías limpias ajá están las ciudades inteligentes en donde comienzas a traer todo lo que significa la tecnología digital claro están las la evolución de las diferentes carreras profesionales donde debes darles la oportunidad porque ahí es donde van a ir a trabajar los chicos claro es más hoy las empresas para ser productivas ajá no necesitan economistas no necesitan tener ese tipo de profesiones claro uno que otro necesitan tener tecnólogos tecnólogos necesitan tener gente especializada por ejemplo en un en un lenguaje de programación en manejar bien la web en 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 la inteligencia cómo utilizar la inteligencia artificial para vender más en un concepto de business intelligence o sea que tú que tú tomas la información que hay pues en la red y ves y ves que es lo que más pega el tema de la producción audiovisual porque hay una serie de cosas nuevas y incluso para ya las empresas más grandes tú necesitas por ejemplo gente que sepa de robótica gente que sepa manejar esas grandes máquinas por ejemplo esos silos esos silos que hay y ahora los manejan en un tablero claro entonces todo ha cambiado todo ha cambiado porque antes verdad era el economista que el abogado este que no sé qué que el doctor que papá y en las mismas carreras las mismas carreras así es y claro ahora sí se necesita gente experta porque a ver dicen que lo del chat y pití es rapidísimo y es fácil pero no o sea he estado en algunos cursos donde te dicen no es una cuestión solo de preguntarle o sea y no es de copiar exactamente lo que te dice sino seguir preguntando seguir viendo y además tener las preguntas correctas para poder tenerle sacarle provecho al chat y pití a mí me daba terror por ejemplo al principio dijeron que puedes hacer un reportaje con chat y pití entonces ya los periodistas simplemente ponían algo y yo dije se acabó mi trabajo pues aquí pongo un robot o lo que sea y se acabó el trabajo y dicen no o sea porque hay que aprender a hacer las preguntas adecuadas y qué datos poner cuáles son los datos tú lo pones para crear un reportaje o crear alguna investigación no mira ahí para eso que tú acabas de mencionar en Israel por ejemplo existen los ingenieros en instrucciones no claro ya hay una ingeniería en instrucciones de hecho eso es una carrera del futuro te cuento ya exacto ingeniero en instrucciones que es aquel que bajo un formato de lógica matemática básicamente claro te dice te permite que tú le saques el provecho al chat GPT ahora qué es lo que sucede con el chat GPT en este caso porque ya poco a poco evolucionará será otro etcétera pero qué sucede con la inteligencia artificial la inteligencia artificial tú la debes usar como recurso porque ganas tiempo porque lo que tú puedes hacer en 30 días la inteligencia artificial te lo busca enseguida pero el secreto de todo eso está en el análisis en el análisis exacto en cómo tú lo quieras proyectar cómo tú lo quieras usar si tú quieres escribir un artículo tú puedes usar el chat GPT igual que usarías el Google sino que acá es mucho más efectivo y comenzar a armar todos los elementos pero de ahí viene lo que tú piensas exacto y eso es lo que hay que formar en los chicos así es esos principios esa capacidad de análisis esa identidad que tú le quieres dar a lo que vas a hacer igual y para los profesores también ha sido al menos ahora un poco difícil otro día veía una noticia que en Estados Unidos un profesor suspendió como a 10 estudiantes porque se dio cuenta que habían utilizado chat GPT y bueno también hay que ser un poquito inteligente para utilizarlo y que no se den cuenta porque hay unos que simplemente copian y pegan y la cuestión no es eso también analizar usted se ha dado cuenta de alguno que haya utilizado por ahí claro por supuesto por supuesto yo les recomiendo que no lo hagan porque yo sé usar bien el chat GPT pero es que más allá de eso lo que les hago ver es que el ser humano claro no puede ser esclavo de la máquina ya el ser humano debe tener el nivel para usar la máquina a su a su digamos como quiera para sus objetivos exacto pero de ninguna manera de ninguna manera el ser humano puede ser un esclavo y cree que no vamos a ser esclavos con todo el avance de la tecnología yo pienso que si los seres humanos nos preparamos analíticamente racionalmente y vamos evolucionando cuidando el medio ambiente digamos preocupándonos por las cosas importantes de la vida porque hay que vivir y aquí es donde donde hay un concepto fundamental que los países desarrollados si manejan pero lamentablemente en nuestros países como quizás no lo hemos vivido no lo entendemos y es la dignidad una vida digna y esa vida digna tienen varios componentes en donde no es solamente trabajar exacto en donde es la familia en donde es el medio ambiente en donde es tu contacto con los animales en donde o sea lo que se dice no este tener un hijo sembrar un árbol digamos el ocio o sea el entretenimiento todo eso claro esas partes esos momentos en donde tienes que identificarte encontrándote a ti mismo claro pero pero lógicamente dentro de un orden y dentro de un esquema de ser también una persona que le aporta a la sociedad ¿sabes qué Galo? primera vez creo que pocos han venido yo he entrevistado a otros candidatos asambleístas y presidenciables y eso y pocos me hablan de ese sentido y que a mí me parece lo más interesante porque todo el mundo me dice sí que la economía que la seguridad claro que son las cosas que uno está pendiente ahora que el empleo que la educación pero se olvidan del ser humano como tal o sea ¿de qué sirve claro tener empleo si estás 18 horas detrás de una computadora o trabajando y llegas a la casa y estás amargado y estás estresado deprimido ¿de qué sirve si el fin de semana no tienes tiempo para irte a un parque coger un poco de sol y estar con la familia o sea ¿de qué sirve si de repente con ese dinerito que tú estás ganando te compras una cosa que a ti te gustó o sea de nada sirve que tener todas estas cosas que evidentemente lo necesitamos a nivel económico y social pero si no disfrutamos de nosotros mismos ¿no? y tener el tiempo como usted dijo de analizarnos y de ser buenos con nosotros mira lo que pasa es que la vida finalmente para los que creemos en Dios un día un día te llaman ¿ya? y se acabó claro y se acabó y lo hemos visto en muchos casos yo acabo de digamos justamente un muy buen amigo mío un empresario un hombre que se preparó toda su vida que 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 pudo digamos generar ingresos con problemas porque los que el que no hace nada nunca tiene problemas claro los que hacemos algo somos los que tenemos inconvenientes pero pero el que no hace nada pues y 48 años un día cáncer a los 3 meses fallece joven no tenía hijos claro no se había casado claro entonces son cosas que te dejan pensando claro y ahí es por ejemplo si traduces lo que estamos hablando sí a la política o a los temas políticos o a los temas actuales por ejemplo el tema de el IES claro o sea tú ahorras toda la vida sí toda la vida lo lógico es que al final tengas una jubilación digna eso eso no es ni siquiera pedirle favor a nadie porque es cuestión de tener los fondos que generen los 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 intereses los recursos o sea que sean bien invertidos y que al final tengas una vida digna y cuando te dicen no ahora para que para que esto se sostenga usted tiene que trabajar más todavía para poderse jubilar claro y entonces exacto entonces o sea es con esas reformas usted no está de acuerdo no no es terrible verdad claro mire que yo vengo yo vengo buscando alguien que me que me comente sobre ese tema porque como yo yo no entiendo mucho esto de economía y todo lo demás pero también que tiene que ver pero qué significa que le des más tiempo o sea que ya no sea los 30 sino los 35 el tema de las aportaciones y el tema de las jubilaciones qué significa esto para el afiliado para la persona que ha trabajado todo el tiempo para el afiliado que ya para jubilarse tendrá que trabajar 5 años más pero terrible y si ya tiene un nivel de o sea si ya está en una edad en la que quizás está enfermo está ya ya no puede trabajar o alguna situación pues se va a ver perjudicado por eso claro ahora por qué el afiliado tiene que pagar los errores la corrupción los malos manejos y peor todavía se pide que el afiliado aporte más pero no se hace ningún cambio o sea regresamos a lo mismo a tacho roto o sea a tirar la plata a un tacho roto pero ahí viene ahí viene lo que hablábamos dignidad o sea yo creo realmente en que los ecuatorianos nos merecemos una vida digna claro una vida digna como nosotros la querramos pero digna y esa vida digna tiene que especialmente si es una persona ordenada que ha trabajado que ha hecho sus aportaciones al final de su vida debe tener derecho a poder vivir con su pareja a disfrutar de sus ahorros ya no somos los mismos yo tengo 52 años no es lo mismo que cuando tenía 30 años y cuando tenga 60 años no será igual no digo que uno envejece ni nada o sea a ver no uno envejece perdón no digo que uno ya se acaba ni nada por el estilo pero uno ya comienza a tener otras prioridades en la vida así mismo es y tiene derecho así es tiene derecho y eso es lo que siempre le comento a las personas que nos escuchan yo siempre digo que tenemos derecho y además no nos podemos olvidar de esos derechos y tenemos que exigirlos tenemos ese derecho a tener una vida digna a tener nuestros ahorros a poder después de que terminemos todo ese proceso de trabajo durante toda la vida porque estamos en un país donde tenemos que trabajar muchísimo poder tener el derecho a descansar y a vivir bien así que les recuerdo también que está en su derecho de suscribirse a nuestro canal a seguir Primera Cita a seguir Ingobernables y a también ser parte de nuestras membresías la de Primera Cita y la de Ingobernables y comentar y además de suscribirse compartir estos programas porque son sus candidatos lo que ustedes tienen que conocer para ir a votar este 20 de agosto y seguimos con Galo Cabanilla él es candidato por el Distrito 1 asambleísta por la alianza Claro que se puede 2-17-20 esta es la alianza donde está Yacu Pérez también efectivamente el doctor Yacu Pérez como candidato a presidente y hablábamos del tema de la vida digna y me parece muy interesante y por eso tiene mucho valor el entrevistado también que me menciona ese tema porque todo el mundo está enfocado usted decía petróleo y deuda petróleo y deuda a nivel ya macro a nivel país y en la vida cotidiana también estamos preocupados por el empleo y el dinero tener dinero y nada más y nos ocupamos de lo humano nos desocupamos de eso y nos olvidamos muchísimo pero ¿qué puedes aportar Galo yendo a la asamblea también y tal vez de alguna forma pensando en que este modelo que usted me mencionaba que no es solo petróleo y deuda pensar en un modelo que también nos pueda beneficiar nosotros como ciudadanos y que nos pueda quitar un poquito de preocupaciones de las que tenemos ahora a diario bueno yo yo creo que primero este modelo de depender del petróleo y hablar de la deuda externa es un modelo caduco ya perdón sí o sea un modelo caduco ya porque en el mundo en el mundo en las economías del mundo hoy por hoy las tecnologías por ejemplo marcan una una diferencia enorme y te voy a poner dos temas puntuales el uno que son las energías limpias nosotros tenemos una gran infraestructura hidroeléctrica que se construyó bueno que se vino construyendo pero que la construyó especialmente el gobierno de Correa claro claro y que está ahí con todos los problemas y todo lo demás pero está ahí esa energía la vendemos a Colombia barata pero nosotros no la usamos claro así sucede esa energía eléctrica en el momento que tú cambies por ejemplo en el tema del transporte sí vengan los carros eléctricos el transporte urbano baja baja el costo del combustible enormemente porque estas baterías ¿no? y para conocimiento de la gente pues son baterías que te duran pues cinco años etcétera te tienes que cambiarlas pero la carga eléctrica que tú le haces al carro es lo mismo que cuando tú vas a llenar el tanque con gasolina ya claro te alcanza exactamente igual y hasta más ya ok entonces cuando tú pones ya todo un sistema en donde ya no habría gasolinera sino estas el nombre se me va siempre pues donde tú cargas sí, sí no, que puedes cargar en Madrid por ejemplo tú las encuentras en la calle ¿no? tú puedes electroliner electroliner excelente sí pero a mí se me va siempre ese nombre pero por ejemplo en otras ciudades del mundo tú coges y la encuentras en la calle en la calle sí tú vas te parqueas y te conectas y se acabó y no pasa nada entonces tú cambias completamente la economía y en ese caso en particular nosotros dejaríamos de perder o de perder o de egresar del presupuesto general del Estado casi 3 mil millones de dólares porque ya no tendrías que subsidiar la gasolina porque ya la gente usaría la energía eléctrica ahora imagínate un taxista que no tenga que gastar todo lo que gasta en combustible el valor baja de la carrera baja completamente el costo de vida para él baja el valor de la carrera ahora las tecnologías digitales cuando tú comienzas a implementar ya los servicios públicos por ejemplo son digitales ya bajan ya bajan los costos completamente la misma educación ha cambiado con la modalidad online hoy por hoy pero ahora ¿por qué se puede quitar la preocupación en la pregunta que tú hiciste? porque mucha gente me va a decir sí pero esto aquí toma tiempo bueno toma tiempo el tiempo que tome la parte legal de los contratos pero de ahí la inversión está ahí lógicamente que también hay que exigir conectividad que es clave y que estamos a tiempo ahorita que están renegociando los contratos con las empresas de celulares porque tú vas por aquí por la perimetral y ya tienes señal 3G pues no puede ser exacto o sea no es que no es que en la Amazonía no hay no, no aquí mismo exacto y hay zonas donde no tienes para nada de señal nada, nada ni 3G así es pero en el mundo actualmente y esto no lo digo yo, lo dice el Foro Económico Mundial claro no, global dice en el mundo va a haber escasez de alimentos y va a haber escasez de energía y en algunas ciudades ya hay escasez de agua mire el problema de Uruguay sí, sí qué cosa más horrible y nosotros en cambio tenemos todo eso hay una buena propuesta inclusive porque lo vimos en un foro que hubo en la universidad esta semana que participó el Ministerio de la Producción de establecer los clusters ¿no? esto que desde el pequeño productor hasta cuando exportas pero hacer una cadena productiva organizada sí al menos tenían una buena propuesta en diferentes sectores y todo esto pero eso por ejemplo se necesita para que al final nosotros podamos vender productos industrializados generar trabajo pero nosotros lo tenemos claro porque no sacamos provecho a ver y la agricultura nosotros hablamos de que somos un país agrícola antes de ver el presupuesto de la agricultura es un presupuesto bajísimo menos del 1% del PIB y eso tiene que ver con la voluntad política con el desconocimiento ¿qué es? yo creo que son las dos cosas ¿sí? yo creo que son las dos cosas porque la verdad la verdad todos los gobiernos han quedado de bien en la parte agrícola claro sí porque la agricultura ha sido algo que inclusive no se ha tecnificado no se ha capacitado a la gente no se le ha dado los recursos no se ha mejorado las ciudades ¿no? que siguen siendo pueblos sí 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 y tú te das cuenta por ejemplo que esta migración del campo a la ciudad ¿no? y esta migración se da porque no hay oportunidades no hay oportunidades así es pero yo he conversado con gente que vive en las zonas agrícolas y dicen ellos yo no me quiero ir a la ciudad claro yo nací aquí yo quiero quedarme aquí pero no tengo oportunidades aquí exacto ¿qué más tengo que hacer que irme a la ciudad? porque tampoco es que vienen a la ciudad que a vivir pues a un departamento a una casa claro no no vienen Dios mío a digamos a vivir en estas digamos en estas situaciones complicadas de tierras precarias claro precarias invasiones todo invasiones entonces no es que la gente también está buscando eso sino que no hay las oportunidades entonces yo creo que ese reenfoque de la economía debe ser un trabajo entre el ejecutivo el legislativo y ahí también deben facilitar las leyes y todos estos todos estos cambios que te pueden traer inversión extranjera directa que te representan una reestructura del presupuesto que te representa la contratación de profesionales técnicos ¿no? en el sector público que no es que no es grasa como dicen algunos economistas ¿no? que está lleno el digamos que están los servidores públicos son mucha grasa el presupuesto está lleno de mucha grasa no gente que vaya realmente a aportar para que la producción pueda mejorar y por parte también de las empresas implica el aumento de empleo claro yo creo que inclusive en este aspecto hubo una discusión hace tiempo entre la academia las empresas el sector público y hay una propuesta que tenemos nosotros y hemos calculado más o menos la creación de unos 300.000 empleos para jóvenes ¿cómo? uniendo o engranando mejor dicho las necesidades de la empresa en cuanto a qué tipo de conocimiento necesitas que tenga el muchacho y lo que las universidades damos porque también las universidades tenemos que mantenernos actualizadas y saber que la empleabilidad del estudiante es el éxito nuestro antes el éxito de un educador y te lo digo como educador la graduación del alumno era como que culminabas tu trabajo y la verdad que todavía lo sigue siendo yo me siento muy emocionado cuando voy a una profesión te digo honestamente porque me da gusto digamos cumplió con su objetivo pero no el final realmente está en la empleabilidad y esa parte esa empleabilidad es donde hay que trabajar y si los gobiernos no lo ponen como una política pública una ley de aseguramiento laboral que los obligue a darle las facilidades inclusive los incentivos y no estoy hablando de incentivos económicos porque por ejemplo a la a la universidad que incentivos sería para la universidad que a la hora de hacer el modelo de acreditación se valore de una mejor manera la empleabilidad que tienen sus alumnos claro o sea es como por ejemplo usted me está diciendo que en Israel están siendo ingenieros en instrucciones ¿verdad? o sea que si ya nosotros estamos viendo que hay chat GPT que hay esto que hay lo otro que de repente las universidades de Ecuador solo se sigan quedando con economía medicina leyes y periodismo pero que no aporten también una carrera o una especialización o una tecnología en esto de instrucciones ¿verdad? o sea que las universidades también sepan cuáles son los nuevos empleos cuáles son y puedan aplicarlos eso es exactamente y le formen a la gente a las empresas bien porque hoy por hoy tenemos por ejemplo una industria camaronera que le representa al país una gran cantidad de ingresos por exportaciones y otro tipo de sectores también que se están desarrollando por ejemplo el sector turístico claro esta muchacha linda bueno pero no ella es linda es bien educada porque yo tengo dos bebés dos bebés pero son labradoras pero esas si no me dejarían estarían aquí y ellas queriendo hablar así que ella está perfecta ella siempre está en todas las primeras cintas ella está perfecta entonces y si se la acercó porque tiene buena energía así que está bien entonces lo que te decía era que esta esta necesidad que tiene por ejemplo la industria azucarera la industria tiene necesidad necesidades puntuales a veces a veces tienen que traer a gente del exterior o en su efecto no desarrollan o no están al nivel de las investigaciones o de las cosas nuevas que se hacen en otras partes pero sobre todo la investigación que se realice y que debe ser con las universidades debe ser una investigación para suplir necesidades eso es lo que dice la gente en Israel ¿qué te dicen en Israel? nosotros aquí no investigamos para porque si investigamos es para cubrir una necesidad acuérdate que eso es de cierto claro y ellos o sea ellos investigaron y sacaron agua y sacaron cultivos pero porque necesitaban comer claro esos son ese es un cambio también que hay que exigirle a las universidades que sean investigaciones con propósito bien las investigaciones con propósito no investigar por investigar si no no investigar por hacer una tesis y ya graduarte exactamente que chévere que interesante investigaciones con propósito eso es lo que hacen por ejemplo en estos países en donde han tenido que investigar para sobrevivir encontrar soluciones que nos va a tocar a Ecuador bueno de hecho ya nos está tocando ya nos está tocando necesitamos soluciones más allá de lo que se ha aprendido ay Dios mío está como loca tiene una cosa pegada en la una cinta pegada en la pata en Ecuador por ejemplo a mí me encanta verlas cuando juegan y todo porque cuando juegan y están así significa que no les duele nada que están bien y todo esto más bien cuando están tristes claro es que pasa algo no no pero ella escucha mi voz y empieza ya empieza a correr ahora ya se fue para allá y después empieza a moviar lo que le decía a Galo es que por ejemplo soluciones ahora como usted estaba comentando que el tema es económico siempre son las mismas entonces yo escucho los mismos discursos económicos y que sí que entonces el petróleo y que lo otro y que la deuda externa que la y claro necesitamos estudiantes necesitamos profesionales que también me den otras soluciones pero que además me enseñen a mí a ser economista en mi casa o sea a como yo también puedo elaborar procesos que se yo metodologías en mi casa para tener una buena economía que no solo sea ahorra tanto en una en una cuenta de ahorros y gasta tanto no que también yo pueda en mi casa crear algo que me permita lo que hacía su mami yo me invento o sea su mami y se iba a la bahía o sea son cosas efectivamente mira y ya existe eso está la economía violeta claro exacto la economía naranja tú que estás en este medio ajá 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 mira la 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 forma como nosotros perdemos dinero con tantos talentos como el tuyo y como tantos digamos tantas personas tanto los chicos que están en la universidad de las artes los actores los artistas de la calle claro no de las plazas me refiero no o sea los que actúan en las plazas no es que son de la calle ya los pintores los músicos y ya con pintores ya no me refiero solamente a los que hacen cuadros no todos o morales sino los grafitis claro eso es arte entonces ahí en esa economía naranja sí la cantidad de dinero que se mueve nosotros tenemos un ejemplo en Colombia por Dios la producción que ellos realizan es espectacular aprovechan todos sus talentos van creando nuevos talentos y tenemos tanto talento aquí y sin embargo no se le da ninguna oportunidad no hay inversión en ese sentido ya ahora inclusive los grandes monopolios se rompieron y ya tienes tú la posibilidad de producir para Netflix para otras o sea pero pues tienen algunos tienen muchos hay cortapisas sí, sí, sí ¿no? en el tema de la propiedad intelectual en ciertos aspectos entonces ¿qué pasó? que no se desarrolla una ley claro y que se obliga para que haya el presupuesto incluso mira yo a mí me encantan las películas me encantan me encantan un domingo perfecto para mí es viendo películas bien, bien, bien o serio ese es el domingo perfecto para mí yo me doy cuenta por ejemplo en muchas producciones colombianas y españolas que parten de un presupuesto que da el ministerio no sé si tú te has fijado que se yo fondo de cinematografía no sé cuánto tienen un fondo para eso tienen un fondo y desarrollan toda la actividad y tú te das cuenta ¿no? cómo van generando inclusive atractivo para el país lo cual se vuelve después turístico totalmente claro ¿no? en el caso en el caso de Colombia por ejemplo ahora te producen esas telenovelas ¿no? como la reina del flow no sé cuánto te digo porque o sea yo sí la veo también te cuento que son fondos artistas pero 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 mi hermana por ejemplo es la que me dice mira está tal artista tal artista tal artista entonces ponen a los a los ya digamos a los que ya están consolidados ¿no? sí, sí, sí ponen a los jóvenes y además ponen a los cantantes claro y comienzan a venderlos o sea a promocionarlos me refiero ¿no? claro es todo una industria es una industria que incluso ahora ya se ha internacionalizado y tú encuentras por ejemplo esta colaboración que hay entre Telemundo y Caracol claro claro que es increíble claro y aquí como que estamos muy retrasados ¿no? incluso la productora contuvo porque el tema de hacer una película el tema de la demora el tema de la burocracia el tema de todo lo que te piden claro que está bien llenar todos los papeles y todo esto pero los pocos recursos lo que tienes que pagarle lo más mínimo digamos o pedirle al amigo que te ayude con una cámara o pedirle que te ayude con el maquillaje porque realmente no tienes condiciones porque no hay realmente un fondo o si lo hay es poco o o sea hace falta y todos los países lo tienen Argentina Chile Perú no y un país como Ecuador que puede hasta decirle a todos los demás vengan a grabar aquí eso lo hablaba el otro día con el ministro de turismo Nils Olsen vengan a grabar a Ecuador tienes todo tienes Sierra tienes Amazonía tienes todo pero tú sabes pero tú sabes los problemas que les hacen para poder grabar aquí a los artistas extranjeros claro terrible hubo el caso de un famoso artista no menciono nombres porque no sé cómo funciona este tema de mencionar los nombres no sé no sé pero pero por cercanías hay una canción de reggaetón creo que era de Nicky Jam con el otro con otro que grabó aquí también ya y con una chica actriz de acá Wissy ¿de qué amigo Wissy? ¿será? bueno bueno ellos querían grabar aquí ¿y qué pasó? o sea solamente pudieron grabar en un pedacito de la ciudad y de ahí tuvieron que irse a terminar de grabar en otro lado porque en todos lados le pedían permiso le querían cobrar impuestos le querían que no sé qué entonces grabaron en Guayaquil grabaron una parte sí y grabaron algo en Quito pero dos que tres cositas y el resto la grabaron afuera y tú has visto inclusive como artistas buenos actores actrices principalmente yo las he visto en novelas y en y en y en y en producciones de Colombia ¿no? entonces tú te das cuenta que realmente aquí no hay un modelo de esa economía naranja ¿no? que se necesita el otro tema la economía violeta eso es importantísimo que es fundamental mira en los países en donde las mujeres ajá se han involucrado en la economía frontalmente ¿no? ya a nivel de toma de decisiones importantes y todo esto han tenido incrementos del Producto Interno Bruto pero no me estable como economista porque soy economista pero han tenido incrementos del Producto Interno Bruto de hasta cinco puntos ¡Wow! entonces no tiene sentido y aquí también te voy a hablar como economista no tiene sentido que una mujer que hace el mismo trabajo que un hombre gane menos claro ¿por qué? porque si el hombre gana dos mil la mujer gana mil la mujer el hombre va a gastar dos mil pero la mujer va a gastar mil puede ser que la mujer vaya vaya con esos dos mil y gaste los dos mil claro puede gastárselo en lo que le dé la gana porque eso depende de ella o puede ahorrarlo o puede hacer lo que quiera pero es más consumo pues claro claro es más consumo se consume más en muchísimas otras cosas y además es justo ya yo te digo una cosa yo tengo a mí me encanta trabajar con mujeres mi hermana es la rectora de la universidad mi hija es es médico y está también trabajando en la parte de de salud las dos vicerectoras son mujeres ya no hay directores varones no es un tema te cuento de de o sea es un tema de de méritos porque honestamente te digo para mí en esa parte y quizás hablo con una mentalidad de economista pero para mí al elegir a una persona para un cargo sí o sea para seleccionarlo a mí la verdad que lo que me importa es el resultado claro de eso no que sea o sea hombre o mujer para mí la verdad no es relevante y eso es lo que yo digo que la mujer tiene todas las capacidades sí y esa economía violeta que hay que desarrollarla también y no es y a veces yo digo se queda aquí en nuestro país cuando hablamos de desarrollar la parte femenina y todo lo demás estamos pensando solamente en el corte de confección en que sepa o sea el que sepa hacer uñas en que sepa maquillar y solo eso sí y no es así realmente no es así el desarrollo para mí debe ser en muchos otros aspectos ¿no? hablando de la economía naranja por ejemplo esa creatividad a la hora de escribir guiones claro la hijita de un amigo mío en Francia que es pues docente nuestro con el que tenemos convenio y hemos hecho una buena amistad se acaba de graduar en la Universidad de París en una carrera no me preguntes el nombre pero es ella hace guiones ya claro y solo se dedica a hacer guiones que genial pero eso es que no hay yo estudié actuación en una carrera que yo fui la última estudiante porque se cerró o sea se cerró la carrera de actuación ¿por qué? porque habían cinco estudiantes porque también los padres no quieren que los hijos estudien en actuación ¿por qué? porque ven que en Ecuador ¿qué vas a hacer? una comedia así burda o ¿qué? ¿vas a no tener ingresos? exacto entonces no tienen el futuro y además que el mundo del arte es dificilísimo y no todos llegan a trabajar en Netflix no todos llegan a trabajar en Colombia en México lo que sea entonces los padres no los involucran mi carrera o sea conmigo fue la última generación o sea yo me gradué de una carrera que ya no existe porque los estudiantes no ingresaban pero no ingresaban porque tampoco hay una política pública para decir a ver mira ¿sabes qué? estudia en actuación porque al año voy a hacer diez series y necesito actores y necesito actrices entonces estudia en música porque voy a hacer más orquestas en los barrios porque voy a hacer más escuelas en donde vamos a poner profesores y donde vamos a hacer concursos y donde vamos a hacer eso porque no lo hay porque lo único que piden es claro evidentemente los hospitales y las leyes y economistas y no sé qué pero ¿y dónde están las artes? por eso es que estamos como estamos porque no hay sensibilidad tampoco porque no se involucra la gente con el arte y con todo lo que esto implica y regreso a la pregunta que tú me hiciste hace un rato ¿podemos vivir además del petróleo y de la deuda? sí está el arte está el arte ¿cuántos conciertos se hacen en otros países que ingresan un montón? ¿cuántas ferias se hacen? ¿qué ingresos se hacen? pero si mira uno cuando va por ejemplo a un concierto en Miami te vas al FTX Arena que se llama ahora todo el despliegue todo todo el despliegue ¿qué significa? ¿no? empezando porque porque la publicidad la comienzan a hacer seis meses antes claro seis meses antes las marcas que quieren estar ahí las marcas que quieren estar ahí la gente que trabaja todo ya entonces tú te das cuenta todo ese despliegue ves la tecnología ves la cantidad de gente que trabaja y mira que hay bastante tecnología y ves la cantidad de gente que trabaja la cantidad de gente que asiste la cantidad de gente que viaja solamente para ver ese concierto claro ¿no? entonces estamos hablando o cuando hay o en Broadway pues ajá exacto tú tienes el Rey León sí el Rey León que yo me lo he visto como tres veces porque a mi hija le encantaba desde que era chiquita oye el Rey León debe tener que veinte años ¡uh más! es una maravilla pero y lo siguen presentando entonces y se llena y se llena y tienes que comprar con anticipación claro tú vas tú vas a París ajá y tú vas a una ópera claro a una ópera y vas a los museos y te sorprendes de la actuación y de todo lo que implica la ópera porque o sea digamos hay todo un esquema ahí y ves una cantidad de gente que asiste y que viaja para ver sí entonces no estamos hablando de arte como 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 una cosa rara como una cosa rara o solamente por diversión estamos hablando de economía estamos hablando de dinero aquí yo no veo a nadie que entre a los museos y cuando tú vas a otro país lo primero que tú quieres es ir a un museo entonces yo no veo a nadie y hay una cantidad de artistas yo tengo amigos artistas que son maravillosos entonces ponen y hacen todo su trabajo y no hay nadie no hay absolutamente nadie que entre y nosotros aquí tenemos escuelas de arte claro mira que nosotros en la universidad una de las promesas que yo hice fue hacer una capilla ¿no? hicimos la capilla y fui a San Antonio de Ibarra ajá a buscar un artesano porque allá son especialistas en este arte se llama arte sacrosanto ya sí sí me parece que así se me va oye una cosa increíble un señor de lo más sencillo ajá hizo unas cosas bellísimas ¿no? porque le pedimos que nos haga pues el Cristo el Consuelo que las estaciones y yo iba a ver pues no como iba avanzando porque estaba preocupado y el señor me contaba que él tiene obras que están en museos de Italia no es un señor de Ibarra es lo más sencillo tú lo ves por ahí ni te imaginas claro de San Antonio de Ibarra claro entonces aquí tenemos hasta escuelas de arte y nada nadie conoce y no y no hay quien las aprecie no, no yo creo que eso si tiene que cambiar Galo y ojalá en la asamblea también no se ocupen tanto de cosas tan triviales o que no se ocupen de tanta pelea y enfocarse en eso que usted me dice primero en el tema de que la gente pueda ser feliz y pueda ser feliz teniendo seguridad teniendo empleo teniendo educación pero también teniendo vida uno y dos que el arte sea una política pública que el arte esté en las políticas públicas que haya presupuesto para el arte que no sea una cuestión de simplemente traer a dos o tres reggaetoneros al año y ya o sea que realmente sean los de acá que haya conciertos de cantantes y artistas ecuatorianos que haya fusión que haya todo y empieza viendo y empieza viendo los mismos los mismos gats a ver por favor fiestas de Guayaquil ¿por qué no tienen espacio nuestros actores nuestros cantantes que sea de aquí en todas las provincias no que el reggaetonero tal yo no digo que no son buenos yo también los escucho sí y todo esto y no es que no me gusten inclusive claro pero por ejemplo mira yo conversaba con el papá de J Balvin un caballero un señor muy interesante ¿y cómo lo conoció? fue algo casual realmente un muy buen amigo mío de Medellín era 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 de a ver del del gobierno de Antioquia en Antioquia que es la provincia digamos de donde es Medellín ellos tienen un gobernador y el gobernador tiene cuatro como secretarios que hacen como ministros acordemos que Antioquia también es inmenso sí es inmenso claro entonces este señor quería hacer una 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 digamos unos cursos y todo esto y yo estaba casualmente en Medellín con mi amigo pues que tenía este cargo ¿no? entonces justamente pues me había invitado estábamos ahí disfrutando de 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 esta comida colombiana que me encanta a mí también a mí me fascina también la comida por mí soy uno de los uno esa es otra cosa el turismo de comida claro a donde sea que voy sí busco un restaurante para comer claro y eso es una forma de turismo claro entonces justo me lo presentó llegó a la oficina comenzamos a conversar nos hicimos amigos salimos a a a digamos a a comer y todo esto y ahí él me decía porque él 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 es como representante de artistas y todo evidentemente él él pues contaba que que él lo lo ayudó a su hijo ahí Balvin a digamos en en la primera parte de su carrera claro pero que ya luego vinieron ya me parece que él está con no me acuerdo con una cadena ya muy grande y ahí ya él ya lo entregó prácticamente y ya bueno ahí se manejan con contratos y de otra manera pero él sigue representando artistas y todo y él inclusive me decía mira cuando hagas algún evento de artistas o esto llévame porque yo veo que hay mucho talento en Ecuador lamentablemente allá como que no le dan chance y de pronto aquí sí les podemos dar y yo veo todas estas cosas y no te estoy hablando de cualquier persona te estoy hablando del papá de J Balvin claro 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 entonces es claro es claro que se puede generar ingresos en el país pero hay que desarrollar lo que tenemos y es lo que no estamos haciendo y es en donde hay que trabajar y puedes como asambleísta en caso de que llegues a la asamblea galo que otra propuesta digamos crees que puedes impulsar rápidamente porque son 16 meses ¿no? pero que puedes impulsar un tema que a mí mira a mí me interesa impulsar mucho el tema del empleo para los jóvenes el empleo para los artistas por eso te habló de la ley de aseguramiento laboral que debe tener su contenido específico en el tema del arte o sea de la economía naranja digamos para ser más exacto la economía violeta porque no es que se va a generar empleo de la nada son sectores que se desarrollan se impulsan se ponen recursos ¿no? y así es como van a salir adelante de ahí el otro tema que no se lo trata que no se lo trata en este país y que a veces yo digo chuta se lo digamos escucho dicen tenemos cuatro mil seiscientos millones de remesas están subiendo las remesas viva 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 tenemos más plata pero ¿y qué hay detrás de esos cuatro mil seiscientos millones? ya hay una familia descompuesta hay un chico que probablemente no tiene la dirección de su padre y que por eso cae en las manos del narcotráfico o del crimen organizado pero por otro lado ¿no? sí está el ecuatoriano votado allá claro solo 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 sacándose la madre trabajando sin oportunidades de empleo de educación de nada y lamentablemente hoy por hoy las misiones diplomáticas tienen funciones muy definidas o no hacen lo que tienen que hacer así mismo es entonces una persona cuando cuando migra pienso que necesita cosas básicas primero una orientación claro segundo necesita por lo menos participar en una bolsa de empleo o sea algo que lo ayude porque cuando tú vas no te voy a decir el país porque no quiero hacer ataques puntuales a ningún digamos a ningún país y menos a misiones diplomáticas ni a nadie porque eso no es lo mío lo mío es construir no destruir pero al ecuatoriano lo ven nada más para que vaya a limpiar pisos a cuidar digamos a cuidar viejitos que no digo que son cosas malas yo no estoy denigrando el trabajo cualquier trabajo honesto es bueno pero no hay una oportunidad de crecimiento pero por ejemplo no no se trabaja en lo que hoy por hoy se llama la migración circular ¿qué es la migración circular? las misiones diplomáticas hacen contacto con los sectores productivos por ejemplo hoy por hoy en España tú necesitas ellos necesitan expertos no sé si llamarlos marineros o en qué áreas pero para la pesca porque es temporada de pesca para ellos claro ¿no? pero para poder trabajar en ese sector allá deben tener tener una licencia claro si tú preparas aquí a gente con esa licencia con esa licencia pueden ir para allá va para allá trabaja y regresa y regresa con plata y eso se puede lograr desde la asamblea haciendo algún cambio en la asamblea en realidad no necesitas hacer ningún cambio en la asamblea es un tema que solamente lo tiene que hacer el ministerio y la embajada claro o sea en realidad no lo necesitas yo te digo la ley que quiero promover es una ley de apoyo al migrante que está afuera qué lindo es eso pero la quiero hacer ¿sabes por qué? más que porque no se lo puede hacer administrativamente sino para obligarlos a hacerlo porque ya claro exacto sí lo entiendo sí ya pues son tantos años no lo hacen no lo entienden bueno hay que hacer una ley pues para que lo hagan claro exacto por eso le preguntaba y me dice no hace falta nada pero claro no lo hace es que no lo hace yo soy inmigrante entonces por eso el tema me toca porque claro ¿y tú cómo lo ves? ¿te parece que eso es suficiente? educación, empleo ¿qué más le pondrías tú? o sea a ver primero el tema de la seguridad pero claro ahí los gobiernos tienen que interesarse realmente por el ecuatoriano que se va así es porque por ejemplo yo siempre digo yo vine para acá mi mamá empezó a trabajar yo vine todo bien pero ¿cuántas personas han venido para acá sin ninguna garantía o de si pueden regresar o si van a tener el mismo trabajo cuando regresen así es oportunidad laboral o si van a poder estudiar en otro lado o sea realmente ese apoyo si hay ya una especie de lista de plan en donde mira sabes que tú vas a trabajar regresa tienes tu dinero regresa para acá tienes oportunidad aquí o sea las familias como usted decía no se rompen ¿cuánta gente se está yendo por el Darien? ahora no necesariamente tienes que regresar ¿por qué? porque si ya vas y te preparas y allá te educas más incluso esa empresa luego ya te manda a la China porque te necesita otro lado entonces ya es otro tipo de migración y después regresas al Ecuador probablemente con una gran experiencia y lógicamente cualquier empresa va a querer va a querer este claro digamos tenerte pero si quieres regresar eso no entonces la migración tiene otro sentido ahora el otro tema es la familia que se queda acá eso le iba a decir que yo no sé si es que estoy soñando mucho pero algo le iba a proponer pero no conozco mucho de políticas públicas pero sí por ejemplo si hay alguna familia que se queda acá me voy a inventar o la mamá o el papá tuvieron que emigrar y el niño o la niña se quedó con uno de ellos nada más también algún apoyo o un incentivo para que tengan una ayuda porque se rompió también la familia ¿no? veámoslo inclusive desde un lente más amplio sí ¿no? para que se vea más claro como los lentes que me estaba enseñando acá tu digamos tu equipo ajá la seguridad sí se la tiene que combatir es verdad con 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 leyes que den apoyo a la acción policial dándole los recursos capacitándolos aquí no hay ni siquiera capacitación en criminología en ese tipo de cosas tanto a la policía como a las fuerzas armadas claro cada uno en su en su especialidad digamos en su profesión pero eso no es todo pues para realmente luchar contra la seguridad tienes que salvar a la familia exacto y ahí es donde y ahí viene lo que tú dices ese proyecto o sea tiene que haber un un apoyo integral para recuperar los barrios claro y ahí implica el empleo para los jóvenes el apoyo psicológico nadie piensa en eso el cerebro es un órgano como cualquier otro claro que necesita tratarse el apoyo psicológico el apoyo alimentario el apoyo en el tema inclusive del deporte que el deporte es otra película también que hay que tratarla no aquí tenemos un gran ejemplo yo soy barcelonista te digo qué pena qué pena pero yo pero yo por ejemplo admiro el manejo del independiente del valle sí todo el mundo tienen todo un sistema de formación para los chicos eso es un modelo así y además de generación de ingresos claro por supuesto que debe ser así porque las cosas no deben ser gratis claro y menos en el deporte en el arte y todo eso se demuestra en el equipo eso de que el artista vive del aplauso no eso ya quedó para la otra época claro entonces dándole este apoyo integral a la familia claro tú estás trabajando realmente no solamente con los migrantes sino también con aquella familia con la mujer claro que está este criando a sus hijos sola con la madre soltera tú trabajas realmente con niños que son también abandonados 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 y abandonados a la calle que duerman en los portales el tema de la salud mental el tema de la salud migrar no es tan fácil son unas cosas que se te quedan toda la vida y hay que ir a un psicólogo y hay que hablarlo porque te enfrentas a xenofobia te enfrentas al abandono o sea a esta idea del abandono la soledad ese sentimiento de soledad claro al no entender por qué se te fue alguien a pensar que la otra persona está mejor sin ti porque está en otro lado pero no probablemente la otra persona también tenga muchísimos problemas de depresión porque no puede ayudar a su familia o sea todo lo que conlleva por eso cuando siempre insultan y cuando siempre le dicen a cualquier extranjero no solo a mí váyanse a su país váyanse a su país no tienen la menor idea de lo que significa implica migración si la gente pudiera quedarse en los países se quedaban claro nadie quiere emigrar nadie quiere salir de un país donde está cómodo nadie quiere salir de su casa nadie quiere salir de su casa y abandonar y pasar y uno que viene en avión tranquilo y con toda la visa y todo lo demás pero el que está pasando por el Darién y el que está pasando por las ¿cómo se llama? ¿cómo se llama cuando tú tienes que pasar? las fronteras los que tienen que pasar por las fronteras los policías que los detienen ¿y cuánto le pagas al coyotero? pues como 20 mil dólares con ese dinero puedes tener posibilidades en tu país ¿puedes tener a tu negocio? no, no, no o sea si ojalá si llega de verdad que todo el apoyo que necesite porque si hay que hablar de esto esto no se habla yo no he visto que se habla nadie habla de esto solamente de los 4.600 millones que llegan no, no, no y la tragedia atrás ¿dónde queda? y ojo nadie ha hablado de la economía naranja la violeta si se habla más pero poco ¿no? y son temas así temas de mujeres temas de mujeres pero usted ha mencionado tres puntos economía naranja que tiene que ver con lo artístico la violeta y lo del migrante y mire que yo ¿cuántos entrevistados he estado ahora? unos más de 5 y no había escuchado tampoco asambleístas que se enfoquen en eso y además no es que le estoy restando valor a los demás porque sí la seguridad es importantísima necesitamos salir de esto pero ¿qué pasa con los demás? ya tenemos seguridad y ahora ¿dónde vamos? ¿qué más tenemos? nada es que no vas a poder tener seguridad si tú no recuperas a la familia o sea y ahí la idea es clara y quizás esto ya se me sale como educador yo no quiero yo no quiero que le den bala a los chicos yo quiero recuperar a los chicos porque los chicos son chicos los chicos se los puede recuperar pero para eso tienes que recuperar a la familia así mismo es y el proyecto y cualquier proyecto de seguridad cualquier proyecto debe tener tener como parte integral el trabajo con la familia no puede ser solamente tirar bala ¿qué es eso? ¿acaso estamos en la guerra? ¿en dónde? no, no, no tiene que ser un proyecto en donde vas a necesitar recursos y tú me vas a decir bueno y los recursos bueno es que hay que hacer una reestructuración del presupuesto porque por ejemplo no podemos seguir con un presupuesto de menos del 1% del PIB de agricultura no podemos seguir pensando que el Ministerio de Salud Pública por ejemplo tiene que mandarle toda la responsabilidad de la salud del país al IES exacto no podemos seguir pensando que hay que darle más plata al IES para que lo echen tachos rotos y no hacer ningún cambio o sea hay cosas puntuales que cambiar yo sé que el periodo es 18 meses ¿no? no es menos que un periodo normal pero particularmente yo y aunque es una función de asambleísta pero lo digo hablando digamos en confianza porque me siento súper cómodo conversando contigo pero yo la verdad que yo la verdad que en el tema fiscalización no estoy interesado o sea si tengo que hacerlo porque es función pues bueno uno tiene que participar en las sesiones y y y y trabajar porque ese es su trabajo pero para mí el enfoque debe ser en estos temas seguridad salud educación y trabajo si hay tan poco tiempo hay que concentrarse en algo y para mí eso es lo que hay que y eso es lo que hay que hacer si bien es cierto deben haber muchas propuestas de ley en el en la en la asamblea que nunca se han tratado porque seguramente hubieron buenas ponencias pero bueno lo importante en este momento más allá de todas todas esas propuestas creo que tenemos nosotros necesidades imperiosas en la que no importa el color de la camiseta es que no importa el problema de la seguridad de todos si eres si eres verde amarillo rojo azul blanco igual todos tenemos el problema de la seguridad el problema de la salud y así mismo educación una educación de calidad que debe existir que es clave hay que dejar encaminado todos estos proyectos porque si bien es lo que usted decía hay algunos que se han quedado y que son también importantes pero hay que dejarlos encaminados porque yo creo que lo que hay que mirar ahora es el el futuro del país que sea un país eh más más empático que sea un país más equitativo en el tema de las mujeres que sea un país artístico que sea un país eh colorido colorido claro que sea un país que apoya a sus migrantes que no los abandone y y yo creo que para allá vamos si se logra ¿no? y ojo usted no va solo porque ese es el problema que van a ir otros que van a querer hacer otras cosas y que van a estar pendientes de que cargo tienen de que si esto de que si su sueldo y que los demás entonces hay que hay que pelearla durísimo para poder bueno eso es lo que yo te decía al principio que yo considere esta esta opción de ir de asambleísta como una oportunidad porque bueno primero fue una invitación del doctor Yacu Pérez que me parece una persona bastante racional al menos eh muy muy equilibrado muy claro en sus conceptos y sobre todo estuvimos de acuerdo en estos temas que hablamos ¿no? perfecto pero de ahí también me pareció interesante que al ser una campaña tan corta es una campaña en realidad en donde yo no he tenido no tengo influencia de nadie ya ya no es una campaña tampoco la estamos haciendo pues trabajando en la calle los recursos pues no son onerosos realmente el estado además pues no se puede hacer campaña hasta cuando ya el estado mismo dice cuánto se puede gastar y fuera de eso pues pues caminar saludar y decir soy candidato eso no cuesta y no ofende a nadie entonces entonces lo consideré una oportunidad para llegar a la asamblea sin necesidad de tener de tener que depender de esa partidocracia perfecto caduca que quiere hacer lo que le da la gana y que llegó a los extremos que hemos visto así mismo sino que voy con mi forma de pensar puede ser que algunas cosas estén de acuerdo o no pero voy a hacer pero voy a tener la satisfacción de encarrilarme a lo que yo quiera y no tener que depender de una llamada telefónica que diga vota sí o vota no exacto porque no tengo porque ningún número ningún número de esos tiene nada que ver conmigo exacto entonces esa es una gran oportunidad además que es una campaña corta como digo ¿no? si que bueno y es una oportunidad si y además y usted seguirá educando y seguirá exacto o sea que eso creo que para eso nació y para eso su mamá también creo que peleó bastante sí 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 me estuvo dedicado a eso porque como digo no yo creo que digamos no me no me no me quería tener en casa no porque esas libretas eran siempre con con la L ya la L en la en la en la en la en la libreta sí del colegio San José de la Salle ya no cuando había estas estas sanciones de por qué no te ponían 20 en conducta o 10 en conducta no me acuerdo siempre te ponían por qué y yo era famoso para la L ¿por qué? molestoso y charlatado en clase la L era todo el tiempo yo me imagino yo me imagino pero eso es bueno eso es una experiencia de la vida y qué bueno y ahora mire está educando qué chévere después de la asamblea nada seguirá dando clases sí o sea aprendiendo aprendiendo te cuento que es un tema ¿usted tiene la aplicación aquí? sí yo no creo que me la he podido bajar ahora te la muestro es que cuando me la bajo no puedo ingresar al no sé la verdad que yo le voy a decir una cosa uno piensa que uno es millennial y el celular y no sé qué pero yo me siento pero de 70 años así mirando el celular porque no entiendo nada a mí dame las cosas más fáciles que puedas darme porque no entiendo esas cosas así que si soy su alumna nunca va a ver qué copio de ChatGPT porque ni lo entiendo mira el ChatGPT por ejemplo una el cómo uno lo debe utilizar mejor sí el ChatGPT en el tema del negocio de la publicidad sí ya te puede hacer diseños sí te puede hacer los guiones te puede hacer te puede hacer ediciones te puede te puede proponer inclusive la este a la pauta para las redes sociales también la pauta y hay una aplicación el otro día vimos que te puede por ejemplo este programa lo subes y te edita por las multicámaras o sea te va a ir exactamente o sea que ya ya mi vida ya ahí usted ya fuera nomás ponga rec y se acabó es que no eso no ¿por qué? porque al final del partido el que sabe usarlo claro somos nosotros va a tomar la propuesta claro y la va a mejorar y frente al mercado ya va a poder presentar un producto cada vez más pulido ya entonces todavía somos necesarios y lo vamos a seguir siendo yo no creo que la inteligencia artificial reemplace jamás al ser humano ay que bueno me da mucho consuelo eso Galo que lindo ha sido conversar con usted gracias porque más que una entrevista a modo político que normalmente queremos conocer sus propuestas ha sido enriquecedor y sobre todo entender que hay personas que todavía siguen pensando en lo que yo considero que es básico que es el bienestar que es la cultura que es el deporte y que es la empatía entonces toda la suerte del mundo muchísimos éxitos acuérdense que Galo es candidato a la asamblea por el distrito 1 por la alianza claro que se puede 2, 17 y 20 y así que le gustó esta primera cita se sintió cómodo me encantó muchas gracias yo venía un poco nervioso voy a conversar con Alondra pero no, no, no te agradezco y ratifico nuevamente tu talento para manejar esto y para ayudar a que esta entrevista sea algo cálido y como te digo uno puede expresar cosas que a veces efectivamente dentro de una entrevista tú te quedas como medio congelado porque en el fondo pues bueno hay algunos que son que tienen una experiencia enorme en el escenario yo soy un educador yo tengo experiencia pero con el pizarrón claro no, pero eso es chévere porque sabe que viene sin pose los políticos vienen con mucha pose entonces vienen que sí porque nosotros tenemos que hacer esto entonces en esta entrevista lo dicen también en la otra y lo dicen en la otra y no y cuando se viene sin pose y sobre todo desde la educación desde las aulas es entretenido porque uno aprende uno aprende de verdad y se siente esa sensibilidad así que Galo de verdad muchísima suerte y qué bueno que le haya gustado esta primera cita y a ustedes espero que también les haya gustado esta cita y recuerde que esto es primera cita electoral para conocer así a sus candidatos y ven ah Galo educador bueno y cómo y por qué y aquí están ya lo conocen un poco más y sobre todo pueden decidir ustedes si quieren o no votar por él y este 20 de agosto también hacer un cambio de nosotros también depende por ahí está quitando la guaki de nosotros también depende hacer los cambios para el país y una mejor ven acá cuidarlos cuidarlos a ellos que eso también esa es otra cosa muy importante no hay no hay las leyes necesarias para cuidar a los animalitos esta que está que grita esta que grita en todos lados porque me extraña para que vea también una primera cita con la guaki es porque quería estar con usted si vio como que le bien le cayó así que ya lo saben nos vemos en otra primera cita electoral recuerden suscribirse recuerden ser parte de nuestro canal y unirse a nuestras membresías la de primera cita 5.99 al mes y la de ingobernables 9.99 al mes apóyennos aquí en gobernables para poder seguir haciendo este trabajo porque hay mucho que decir hay mucho que hablar hay mucho que debatir y hay muchísimas personas a las que entrevistar así que nos vemos en otra primera cita electoral o no pero ahí nos vemos chao guayas llegó el poder de la gente claro que se puede con galo asambleísta y yacu presidente hay que abrazarnos pero hay que abrazarnos son no fuertes yo creo que también debe ser una política de estado del derecho de abrazarnos eso es verdad totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo pero no fuera de broma y él lo sabe porque es cuando todas las entrevistas ninguno ha hablado de este tema de este tema